Mis amigos y amigas, muy buenas tardes a todos, espero y estén bien, ya aquí ya es tardecito, ya regresé del trabajo, les grabé un poquito en el trabajo, pero no hay mucho, así que les grabé un poco de lo que está llegando, ahorita ya están llegando las trocas un poquito, o la de hoy, pues llegó un poquito más cargada que la de ayer, pero ya está llegando la mercancía, esperemos que pronto llenemos la tienda, porque hasta da tristeza, muchos clientes me mencionaron que hasta les da tristeza entrar a la tienda ahorita, porque sienten como que algo malo va a pasar, pero acuérdense, no va a pasar nada malo, ellos a lo que le tienen temor es que vayan a cerrar la tienda, pero no, no la van a cerrar, esperemos en el eterno que no, pero no, a lo que nos han dicho, seguimos adelante, es simplemente de pasar unos días sin mercancía hasta que se vuelva a llenar todo, pero miren, ya ando aquí, no se preocupen, me estoy tallando la cara, ya hasta lavé los trastes, así que traigo mis manos súper desinfectadas ahorita, pero les quería enseñar una cosa, ando ya cocinando, y acuérdense que yo les he enseñado cómo hacer la salsa Alfredo ya en otro video, cuando nos pusieron en cuarentena, antes yo le ponía queso fresco parmesano, pero cuando nos pusieron en cuarentena, no había queso fresco parmesano por ninguna parte, así que le empecé a hacer simplemente con tres cosas, pues bueno, con las especias serían cinco cosas, y la salsa sabe deliciosa, así que ahora si no tenemos el queso parmesano fresco, pues no lo ocupamos, pero miren, les quiero enseñar más o menos lo que voy a hacer, para si a ustedes les gusta, pues que lo puedan hacer en su casa, es una receta muy sencilla, súper rápida de hacerse, así que para las mamás trabajadoras que andan siempre en priega como pollos o gallinas sin cabeza, esto está perfecto. Miren mi cochinero que tengo, pero miren, ya aquí tengo pechuga de pollo doradita, la pongo a que se cocine, todas sabemos cómo cocinar pechuga de pollo, así que creo que eso no se los tengo que explicar. Aquí ya tengo el espagueti o ferrichini ya cocido, así que ahorita aquí voy a empezar a hacer la salsita, pues miren, vamos a agarrar bastante mantequilla, va a ser como una cucharada entera. Así que la mantequilla, una vez ya ahí derretida, inmediatamente vamos a echarle la crema esta espesa, que es con la que hacen postres, heavy whipping cream. Ya una vez que ya está la mantequilla derretida, le vaciamos toda la crema. Esta va a ser, en nuestra familia somos cinco, y esto me ajusta para que coman varias veces, porque a mis hijos les encanta esto. Miren, esta tiene 32 onzas de crema. Parte de esta crema la voy a hacer pues con camarones, por eso es que tengo estos aquí ya descongelándose, porque mi salsa Alfredo la voy a usar con camarones, pasta y algunas otras cositas, ahorita les enseño, pero está deliciosa. Así que nada más batan, 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 déjenla que irba. Le vamos a agregar una poca de polvo de ajo, o ajo en polvo. Dejen, ya me tienen toda asustada con eso, de que me están regañe, regañe, que esto se dice así, y esto se dice así, y luego pimienta negra. Ya eso depende a su gusto de ustedes. Y bate, bate otra vez. Les digo que ya ni siquiera sé cómo decirle las cosas, porque ya me tienen toda asustada, que no se dice policía, policía Mayita, se dice policía, y que no se dice, ay ya no sé ni qué tantas palabras me corrigieron en el video de ayer. Ya los quiero mirar ustedes haciendo videos, a ver si van a poder decir todas las palabras perfectas. En el rato de que prende uno en la cámara, es bla, 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 y muchas veces cometí uno errores. Y luego no ayuda que hable uno inglés y español, así que hace un revoltijo a la hora de decir lo que tiene que decir. Pero pues bueno, a todos los que me criticaron, órale, pónganse a hacer videos y luego ya platicamos. Igual que la Karen Calle, acuérdense, que siempre nos decía cosas hasta que supo lo que era bueno. Y se puso a hacer videos también. Que esto bate mucho mejor. Y aquí le vamos a integrar el queso parmesano, pero este es seco, del que venden en bote. Parece que lo hace la compañía de Kraft. Así que usamos este. Y en esta receta no le vamos a echar el queso parmesano fresco que le echábamos antes. Puro de este. Y este es al gusto de ustedes. Si a ustedes les gusta su comida quesosa o pues con mucho queso, que a mis hijos les encanta. Échenle todo lo que quieran. Y si no les gusta mucho, pues échenle un poquito, nada más para que le dé sabor. Van a ver que en cuanto empiece a hervir, se va a espesar. Y si no espesa muy bien, ya que esté junto con la pasta, va a espesar también. Pues miren, ya está hirviendo, así que ahora sí, ya podemos apagarle. Y listo. Ya está nuestra salsa. Miren, ya que se enfría, se espesa. Como les digo, entre más va a enfriar, ahorita todavía está tibia, pero entre más se enfría la salsa, más espesa se pone. Esta receta es para la mamá. Acuérdense que a los chiquillos, casi la mayoría de ellos, nada más les gusta así el con pollo, la receta, pero esta va a ser con camarón, ¿ok? Con la misma salsa, pero con camarón. Le vamos a echar bastante mantequilla. Y luego le vamos a aventar un, son como cuatro dientes de ajo picados y media cebolla. Ya depende de ustedes, si son bien cebolleros y bien ajeros, pues échenle todo lo que ustedes gusten, todo el ajo y toda la cebolla que ustedes quieran. Así que se la vamos a aventar ahí. El jitomate, ese no, ese lo vamos a guardar hasta el final. Pues miren, ahí pueden mirar cómo cambió el color de la cebolla a un poquito más transparente. Entonces, y ahora sí le agregamos todos nuestros camarones ahí dentro. Estos, como estaban muy grandes, los partí en mitad, cada camarón, para que se coza mucho más rápido. Ay, qué rico huele el ajo con la cebolla mixto. Lo vamos a sazonar con pimienta negra, sal, y también más ajo molido. Un poquito nada más, porque ya le echamos un cuñado de ajo ahí. ¿Saben qué? Si ustedes no les gusta la salsa alfredo, aquí lo que le pueden aventar es un puño de mantequilla, como bastante, bastante mantequilla, y se comen sus perrucini o su pasta en mantequillada con camarón. Sabe también riquísima. Nada más que a mis hijos les gusta más con la salsa alfredo, por eso es que lo voy a hacer con la salsa mejor. Y ya están listos los camarones, así que le voy a aventar el espagueti ya de una vez. Ay, está caliente por ahí. Y arriba del espagueti. Disculpen mi cocinero que estoy haciendo. Le vamos a aventar unos buenos puños de espinaca. Listo. Ya está, le podemos apagar. Para que no se nos recostan los camarones. Al cabo que las espinacas se van a terminar de cocer con la calor de la cazuela. Avienten también su jitomate. Este jitomate, miren, les saqué la avenita o la semillita. Como les digo, nada más mezclen, mezclen, y échenle más sal, si ustedes creen que su comida necesita más sal. Pero ya el jitomate no lo queremos bien cocido, nada más lo queremos para sabor. Y ahí le podemos agregar nuestra salsita. Pero como les digo, si a ustedes no les gusta la salsa alfredo, lo pueden hacer con pura mantequilla. Todos los mismos ingredientes, pero con pura mantequilla. Y ya, mis amigas, está listo. Miren, ahí se termina de cocer. Si le apagan, se termina de cocer la espinaca. Y el jitomate se medio coce, pero no completamente. Miren, se me había olvidado algo. Ojuelitas de chile seco, que también se le puede agregar, ya sea a su plato de ustedes, o nada más así, a toda la olla. Y eso le va a dar un sabor más rico todavía aún. Y ahora, al resto de la salsa alfredo, ya es a la que le termino de agregar todo, toda la pasta que queda. Toda su pechuga de pollo. Y listo. Nada más lo batimos, lo batimos. Y ya está listo para comer. Así que la comida para los bebés y para el esposo que les gusta lo sencillo y sin tanto, pues, tanta verdura. Y luego la comida para la mamá y para los que les gusta la verdura. Miren, me serví un platito súper chiquitito para así decir que no comí casi y poderme volver a servir como 10 platitos más. No se crean. Es que ya había comido algo en el trabajo. La comida la hice más para mis nenes porque yo sé que ellos están aquí y tienen hambre. Pero miren qué riquísimo está. Está delicioso. Miren. Jitomatito. Sabe tanto a ajo tan rico. Y cebollita. Esto es lo que sabró de mi comida. Así que fue todo un éxito con los chiquillos otra vez. Les encantó. Y pues, más cuando le agregan las las hojuelitas de chile seco es cuando más sabor le da. Así que no se les olvide porque a mí ya se me había olvidado, ¿eh? Agréguenle su chilito. Miren qué delicioso. Con los camaroncitos todo bien rico y hasta enchilosito. Chau. 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 Chau.